Hey, que tal muchachos, hoy vengo a salvar a más de uno, prácticamente vengo a salvarle el juego a más de uno Y es que me he dado cuenta que en War Thunder sucede mucho con muchas personas que juegan durante un montón de horas Porque este es uno de los vicios más dañinos, estos de los vicios más dañinos que podemos encontrar en los videojuegos es War Thunder Debido a la cantidad absurda de horas y de grind que hay que hacer para desbloquear cualquier cosa Y llega un punto en el que por fin, por fin obtenemos nuestro primer jet Y nos emocionamos y pensamos que vamos a ser como Top Gun Y que vamos a vivir esto así, de esta manera Y la realidad es esta otra Pero yo, hoy les voy a explicar algunas cositas para que no mueran en el intento y no se desmotiven Porque después de pasar por este segmento de acá, que es el dolor máximo Por fin podrás experimentar lo que verdaderamente un jet es capaz de hacer Y especialmente con este otro avión Y bueno, y es que el árbol de tecnologías del Tio Sam nos entrega una variedad absurda de aviones Es el árbol tecnológico más largo en aeronáutica del juego Y nos entrega muchísimas, muchísimas opciones, muchísimas aeronaves De las cuales algunas son buenísimas, otras son malísimas, la mayoría son malas Unas intermedias más o menos que Les puedo decir que De aquí para abajo Hasta aquí Ninguno de los aviones es excelente En nada Sin embargo, todos los aviones son Medianamente buenos en todo Y eso no es excepción para los primeros jets De Norteamérica Si, hay que decir, hay otras Naciones Que tienen aviones Brutalmente capaces en este tier Que son terribles Y no los vamos a encontrar en combate Y nos van a sacar más de un grito Pero precisamente para eso es este video Yo Les voy a dar Mi recomendación Personal Personal Personalmente Yo que estuve jugando Con lo que es bloqueado Con lo que tengo Puedo decirles Que aviones he disfrutado Que aviones no volvería a tocar Y que aviones Y como, o sea Como jugarlos Más o menos Así que bueno Hemos llegado Por fin A la era De los jets Estos jets Recuerden muchachos Que estos jets son Los primeros jets Esto prácticamente Sigue siendo Un avión a propela Pero peor Vamos a empezar Por el F-80A-5 Posiblemente Es El mejor avión Con el que puedes empezar Los jets De la línea americana Y esto es debido A que De toda la línea Del inicio Estamos hablando de estos Es Uno de los aviones Más rápidos Después del F-2H2 Que es un Muy buen avión Pero no voy a hablar De él Simplemente por el hecho De que no lo tengo Y no lo he podido Corroborar Pero según Muchos Jugadores Este avión Es muy bueno Vuelvo y les digo No voy a hablar de él Porque No lo tengo No lo he podido usar Podemos ver Que el Shooting Star Que es este El F-80A Tiene una velocidad Máxima De 800 800 900 Kilómetros Por hora Realmente Alcanza más Alcanza casi Los mil Sin romperse Y tiene la ventaja De que es uno De los aviones Más rápidos En el tier Su desventaja Lógicamente Porque tenía que tener Una desventaja Es El avión No carga Munición Grande O sea No carga Un buen Un buen calibre Si Vamos a mirar El calibre Acá les voy a mostrar Bueno cargamos bombas Cargamos misiles Pero aquí vamos Llevamos Ametralladoras De 12.7 Milímetros Llevamos Suficientes Llevamos 1800 Rondas Pero 12 milímetros Realmente Para hacer daño Es complicado Si Usualmente Hacemos críticos Y No pasa nada O sea No destrozamos Alas No destruimos Aviones Tenemos que durar Mucho tiempo Disparando Para poder Hacer esas bajas Recuerden Muchachos Que Una vez Llegamos Nosotros A los Jets La curva De aprendizaje Empieza De nuevo Los Jets Tienen Una peculiaridad Y es que Debido a las Velocidades Que vamos A empezar A manejar Es Más Complicado Apuntar Hay que apuntar Más Adelante De lo habitual Que estamos Acostumbrados A apuntar Y eso Requiere Un ajuste Así que Si tus primeras Partidas Te va Muy mal No te preocupes A todos Nos suceden Es porque Hay un ajuste En la manera En la que Se disparan Los jets Todo Tiene que ser Muy anticipado No es como Con las propelas Que nos ponemos 800 metros Y disparamos Y Excelente No Aquí No Aquí Muchas veces Vamos a tener Que disparar Hasta A 2 kilómetros Porque Las distancias Se recortan Rapidísimo 9 kilómetros En jets No es Nada O sea En 3 segundos Ya de 9 kilómetros Pasamos a estar A un kilómetro Del objetivo Así que Este avión Tiene ese problema El problema De que la munición Es muy pequeña Y eso requiere Que nosotros Tengamos Que estar Detrás De nuestro objetivo Mucho más tiempo Segundo problema Que tiene El Shuristag Al Girar Nosotros En Nuestro eje A lo que Bueno Lo que se dice En español Si no estoy mal El vuelo A cuchilla O algo así Cuando Nuestra aeronave Supera Un Nivel O sea Un Cierto Grado De ángulo Este avión Pierde sustentabilidad Totalmente O sea Perdemos altura Como locos Ustedes hacen un giro A la derecha Y cuando se vengan A dar cuenta Han perdido 2000 3000 pies En esa maniobra Lo que significa Que claro Entre Digamos Ponernos a girar Contra un Mi Contra un HO Que tienen Muy buena retención De energía En los giros Nosotros Nos vamos a ir Al suelo Sin darnos cuenta Eso hay que tenerlo En cuenta Así que yo Para este avión Yo recomiendo Que usemos La técnica viejita Del suman boom En la que Tomamos altura Nos lanzamos En picada Disparamos Perseguimos En línea recta Y en el caso De que el objetivo Gire Simplemente Nariz hacia arriba Tomamos altura Y volvemos A tirarnos Detrás de él Es de la forma Que yo he podido Hacer bajas Con este avión Con este avión Y la verdad Es un avión Que me gusta Es un avión Que me gusta Vamos con el F-84B Esto es Un interceptor Es un strike Aircraft Bueno Es Para objetivos En tierra Más que todo Pero pues Yo lo uso Interceptor Porque empezamos Volando Esa es una ventaja Este no hay que despegarlo Y A diferencia Del shooting star Este es más lento El F-80 Este es más lento Pero Tiene la ventaja De que siguen Las alas ¿No? Este sostiene Muchísimo Más La altitud Cuando giramos Así que es muy bueno Para girar Es un avión Muy bueno Para girar Tenemos el mismo Problemita De las balas Pero sin embargo Con este es un poco Más fácil Perseguir objetivos Que van Volando bajo Y que Van a baja velocidad Como a otros aviones De propela Porque vamos a encontrar Aviones de propela En este tier Como algunos jets Que les gusta Ponerse a jugar A la licuadora Con este avión Si podemos jugar A la licuadora Con otros jugadores Y esperar ganar Otra cosa es Que de frente El avión Aguanta bastante bien No es Inmortal Lógicamente Pero digamos Que en un head to head Tenemos algunas chances Cosa que con el F-80 Olvídense muchachos Aviones de frente Se quitan Y se corren Así que este sería El otro avión Y luego viene Mi segundo avión Favorito Vamos a ver El primero es el F-80 Me gustó mucho La manera en la que se mueve La velocidad Etc Y este es el F-3D Y este avión Me encantó A pesar de ser Súper Lento Para el tier Pero Es que Tenemos Unas ventajas Este avión Cuenta Ya Con radar Nos permite Entonces Ver Objetivos A la distancia Sin siquiera Haberlos notado Cuenta Con Muy buen armamento Voy a mostrar Porque es que Contamos con Cuatro metrallas Enfrente Posicionadas Debajo De 20 milímetros O sea Son prácticamente Son cañones Estos son cañones Muchachos Y esto Pega Durísimo Esto de frente Muchachos Pega Durísimo Quieren Destrozar Mis Váyanse De frente Contra Un La No hay Problema Un Mij No hay Problema Cualquier Cosa Que se le Atraviese Estas Metrallas Está Roto Se Parten Enseguida Otra Ventaja Que tenemos Con este Avión Es que Llevamos Dos Motores Usualmente Nos Golpean Quedamos Con Uno Pero Podemos Aterrizar Es un Avión Grande Hay que Tener Cuidado Es con El Temita De La Cola Y Pues con El Temita Del Piloto Pero El Piloto Está Protegido Por Un Vidrio 38 Milímetros Que Si Protege Y Ayuda Muchísimo Manera De Jugar Este Avión Frente A Frente Es Cazar Bombarderos Tirarse En Zuman Boom Teniendo Obviamente Cuidado Porque Este Avión No Aguanta Lo Mismo Que Aguanta El Shooting Star O Que Aguanta El F84 En Picada Se Suele Romper Sus Alitas Antes Pero Es Un Avión Muy Bueno Para El Tier Que Hay Que Acostumbrarnos A Que Este Avión No Gira Es Muy Pesado No Gira Bien Pero Se Puede Hacer Girar Osea A Bajas Velocidades Se Comporta Bien Y Con Esa Ayuda De Esos Dos Motores Tenemos Suficiente Para Recuperar Energía Y Salir Corriendo En Más De Una Situación Es Un Muy Buen Avión Ha Sido De Los De Los Favoritos En Este Tierra Y Se Los Recomiendo Muchísimo Ahora Que Avión Evitaría El F86 Hay que Investigarlo Yo sé No hay de Otra Pero Horribles Los Yo sé Que puede ser Problemas de Habilidad Un Esquilicio Lo que sea Pero yo Con estos Tres aviones No me la lleve Para nada Horribles Horribles Aparte Que El F2 Pelea Con aviones Que Vienen Con Misiles Y Esto No tiene Contramedidas O sea No tiene Contramedidas No tiene Potencia No gira Simplemente Funciones Para darte De frente A frente Con alguien Porque si Tiene buen Armamento De frente Las Metrallas Pero De resto Pues Como que No El Canberra Me fascina Muy buen Bombardero Super Estable Alcanza Velocidades Bastante Altas Solo Que Es Un Poco Aburridor De Jugar Si A ustedes Les Gusta Hacer Bombardero Como El 29 Etc El B57 Es Una Muy Buena Opción Sin Embargo El Tema Es Que Hay Que Grindear Un Montón Porque Con Las Últimas Actualizaciones El Bombardeo Ya No Da Tanta XP Ni Tanto Dinero Como Antes Así Que Se Necesita El F84F Muy Buen Avión Me Gusta Un Montón Se Mueve Super Bien El F80Z Mismo Problema El F80A Su Armamento Es Como Su Talón De Aquiles Pero Es Muy Buen Avión Y Ya Cuando Pasemos De Ahí Si Ya Empezamos Nosotros A Disfrutar Lo Que Son Los Jets Empezando Porque Después De Pasar De Acá Ya Nosotros Vamos A Tener La Habilidad Y Ya Entendimos La Manera De Apuntar Nuevamente Entonces Cuando Llegamos Ya Aquí Al Rango 6 Nos Vamos A Encontrar Con Mi Avión Favorito Del Juego El F104A Esto es Un Cohete Por eso Les Recomiendo Irse Por Esta Línea Porque Este Avión Para Bombardeo Fácil 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 Alcanzar O sea Ustedes Van Esto Esto Es Un Cohete Esto Es Es Prácticamente Un Cohete O sea Ustedes Empiezan La Partida Aceleran A Fondo Afterburner Cuando Menos Se Dan Cuento Ustedes Ya Están Del Otro Lado Del Mapa Bombardean Se Regresan Buscan Un Avión Que Este Por Ahí Como Desubicado Que Vaya Línea Recta Par De Misiles Destruido Regresan A Vuelven Cargar Bombas Pueden hacerlo Tres Veces En Una Partida Perfectamente Por la Velocidad Tan Absurda A la Que Vuela Este Avión El A4 Buenísimo Muy Bonito De Volar Como Gira O sea Es Super Estable Muy Buen Avión Y El F100 No Es Lo Mejor Pero Me Gusta Mucho Que Trae Lleva Cuatro Misiles Y Llevan Buenas Metrallas Y Tiene Su Afterburner Y Todo Hay que Aprenderlo A Llevar Porque Es Un Poco Terco Pero Si Es Una Buena Máquina De Hacer Kills Que Aquí Es Cuando Empezamos Nosotros A A Prender Misiles Pero Eso Ya Es Otro Tema Que Vamos A Ver Después Con Si 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 Disparamos Si Le Erramos A Algo Pues No Pasa Nada Seguimos Teniendo Munición Para Completar La Partida Cosa Que No Va A Pasar Con El F3D Lleva Muy Poca Munición Si No Estoy Mal Lleva Como 700 Rondas Apenas Y Se Acaban Rápido En Cambio Sería 1800 Llevamos Más Y Es Una Curva Aprendizaje Muchachos Osea Llegan A Los Jets Y Si Piensan Tirar El Juego Porque No Han Podido Todos Pasamos Por Ese Pedazo Del Juego Es Un Juego Totalmente Distinto Cuando Llegamos A Los Jets Un Poco De Paciencia Que Después Yo Sé Que En Los Videos Que Vemos En Youtube Se Ve Fácil Y La Gente Dice No Es Que El Combate Con Misiles No Tiene Gracia Y Están Totalmente Equivocados Los Misiles Son Otra Pieza De Armamento Supremamente Complicada De Entender Son Muchos Factores A Tener En Cuenta Para Que Un Misil Realmente Te Golpe Y La Mayor De Vezes Un Misil Fallido Termina En Un Dogfight Metralla Metralla Como Los Viejos Tiempos Así Que Espero Que Les Guste Mi Video Espero Suscriban Denle like Espero Les Funcione Dejenme En Los Comentarios Que Que Otras Naciones Han Probado Que Otros Jets Les Parecen Geniales Cual Ha Sido Su Experiencia Mostrante O No Con Esto Y Nos Vemos En Una Próxima Adiós Sido Sido